Nueva ley de pensiones. ¿Y si yo no pude trabajar porque cuidaba de mis hijos? Esta nueva ley bonifica a las mujeres u hombres que hayan visto afectada su carrera profesional tras tener un hijo. Se bonifica desde el primer hijo, con una cantidad fija por cada hijo y con revalorización garantizada. Una forma más justa de compensar a quienes optaron por dedicar tiempo de su vida laboral a sus hijas e hijos, renunciando a su proyección profesional. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Gracias.